El ADN crístico, en realidad todos tenemos la esencia de luz, todo humano, no importa con lo de pie, no importa la posición social, no importa la edad, todos tenemos en esencia la parte de luz. ¿Qué pasa? El ADN crístico que está adormecido, está en estado vegetativo, solo empieza a tomar posesión en la medida que el humano, en este caso somos humanos como está en otro planeta, experimentando, se ponga en frecuencia. Entonces el ADN crístico toma posesión y ese ser, sea mujer u hombre, empieza a vibrar en un estado de luz. Por eso que se habla, este Tano, famoso, que es de Italia, habla del ADN crístico, pero cuando ya está flor de piel. Ese es el trabajo que cada uno haga para estar vibrando de esa manera. El ADN crístico, no tanto de los niños que nacen, Alicia. ¿Qué pasa? A ver, esto es una escuela, la escuela viene de todo, y ahora sí, creo que lo expliqué otra vez, están viniendo avatares, están viniendo los que aparentemente fueron apóstoles, o gente, maestros de planos, de también seres muy luminosos de otros planetas, de otras galaxias y otras dimensiones, que vienen a ayudar para que el ciclo se cumpla. Ahora acá está viniendo de todo. Ojo que hay una confusión muchas veces, se dice, no, porque tengo el hijo índigo, el hijo de cristal, no sé qué. Ojo, porque mayormente, esta escuela, hoy por hoy, aunque les duela lo que voy a decir, y yo estoy adentro de esta también, no es que me tiraron de casualidad, es una sucursal del infierno. No importa si creemos el infierno, no importa la palabra. Hay mucho por lagurar. Cuando venga la nueva era, esa es otra historia. Ahora, siempre son pocos las postas que mandan a la humanidad, siempre en la historia de la humanidad ha pasado. Si no les mandan postas, la humanidad va decreciendo y se va dormeciendo. Les mandan postas en todo nivel, para que vaya subiendo y vaya llegando a un ciclo. Eso, actualmente, está pasando lo mismo. Pero ojo, que son los menos. Tenemos que tener en cuenta que los soldados, esto no voy a entrar mucho porque no me gusta hablar de la oscuridad, pero voy a hablar un poquitito, Los soldados de la oscuridad son millones y millones. Los soldados de la luz son poquísimos, pero valen y pesan más que los soldados de la oscuridad. Cuando falta un soldado de la luz, el plan cuesta. Entonces, ante esto, que hay un régimen importante de manejo del plan divino, saben quiénes son los encomendados para, sean mujeres o hombres, acá no importa el sexo, son los encomendados para que el plan llegue a buen puerto o a buen término, como en este caso, hoy en principio sería Argentina, después sería el planeta. Es un plan muy, muy importante. Y les comento algo que hice una frutillita del postre, para que también sepamos que lo que creemos muchas veces, que es en la parte de hacerle a fisionomía, una vez me muestran la estancia de la aurora, no pude llegar porque no estaba preparado, solo me lo muestran, estaba llegando. Los seres dimensionales, que son los gestores del plan para la Tierra, eran re fuleros, no sé si van a entender otro país fulero, feos, feos, morcos, gelatinosos, gelatinosos, sin forma. Y me dicen, cuando estoy llegando, ojo, porque vos no estás preparado para verlo físicamente. Cada uno ve a Maya, Lea, Marco, todo lo que dice, todos estos seres. Ojo, que los gestores no son parecidos a nosotros, y el humano tiene resistencia a aquello que es diferente. Por eso que hay que cambiar, muchos paradigmas se van a cambiar, y vamos a empezar, cada uno, es importante por eso que tengamos fe en cada oro, en lo interno, cada uno viene a mostrar una página, que la muestre la página, que aprendamos todos y que el libro se la escribimos entre todos. ¡Gracias! ¡Gracias!